Vamos a prepararlo, masivo vamos a prepararlo mañana jueves con Ángel Manuel López González, todo su equipo, para darle un recibimiento de masas a un gran líder. Bueno, quiero agradecerle a ustedes, miembros de la prensa, su presencia, a miembros fundadores del Partido de la Liberación Dominicana que están aquí presentes en el día de hoy. Celilia, por favor, aquí está Camilo Duarte, uno de los principales dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana, el secretario de organización y un eje puntal, un eje principal en el campo electoral conjuntamente con el enciado Edu González. Aquí está Reinaldo González, aquí está Alfredo Zarante, honorable presidente de intermedio del Partido de la Liberación Dominicana, licenciado Blas Flores Jiménez, uno también de los principales dirigentes del PLD. Aquí está Rubicando, aceptando esta propuesta programática en la que hemos hablado, la persona que hoy queremos destacar. Aquí está Papalén, Juan Melo Juanito, Joel González, Jefe Operativo Municipal, Don Rubén Javier, aquí está una figura nacional en electoral que está trabajando con nosotros, de Pimentel, Valentín de Lorbe, está por ahí. Benny Fernández, ex precandidato del PLD en el Distrito de Arroyo del Medio. Bueno, la verdad es que no contábamos, no pensábamos que iban a venir todos estos dirigentes porque, repito, esta es una rueda de prensa. Bienvenidos sean todos y todas. Basílio Rosel, Alberto Encarnación, Jesús Tavares, Ezequiel Castillo, Belisario Martínez, el doctor Inocencio Taveras Alvarado, de San José de Matanza, uno de los principales dirigentes que nos está apoyando. Señores, acepto en compañía de dirigentes Otrora Partido Reformista Social Cristiano, hoy miembro del Consejo Presidencial Balaguerista, acepto la propuesta de la persona que quiero mencionar y quiero pedir un fuerte aplauso por esta lealtad, esta fidelidad a esta candidatura. El licenciado Cesarín Tavares. Yo tengo deuda social, deuda de trabajo mancomunado en esta administración que en el 2010 fueron decisivos para nuestra victoria y pienso desde ya cumplir ese compromiso. Aquí no ha primado en este gran acuerdo cuestiones materiales pecuniarias. Aquí ha primado la ética política, ha primado el entendimiento para la colectividad, para la población. y hoy queremos retrotraernos al año 2006, 2002. Los muchachos, por decirlo así, porque son muchachos ante la edad mía, el gran equipo de Cesarín Tavares. Hicimos un trabajo conjunto en el 2006. Y tuvimos la valentía por la lealtad de Cesarín de bajarlo a la boleta número dos como regidor. ¿Dónde mando en ese momento y tomamos esa decisión y no nos arrepentimos? Hoy en día en la recta final cuando se necesita el empuje final viene este equipo poderoso. el discurso guerrerista, honesto, el accionar de trabajo de este equipo viene a fortalecer, repito, en esta recta final esta candidatura que es la candidatura del pueblo. en este momento más que nunca agradecemos en nombre de todo nuestro equipo el equipo del Partido de la Liberación Dominicana la candidatura auténtica que vela por los más sanos intereses de la población. No tenemos un discurso con fluidez de palabra, un discurso con frases hilvanadas bajo el populismo y el oportunismo. Tenemos un discurso y un accionar de defensa de la familia municipalista, un discurso y hechos que el pueblo nos ha tildado nos dice compa la cara del pueblo. Hoy en este testimonio de lealtades de reposidades dignas licenciado no lo vamos a defraudar hemos cometido errores como todos los mortales pero cuando uno ve una decisión como esta no vamos a defraudar. Gracias y ahora cualquier pregunta como como decía licenciado pueden hacerla antes antes